El Casillero del Diablo se viste de gala en esta ocasión porque recibe a un grande del Deportivo Toluca, José Saturnino Cardoso, director técnico ahora del Conjunto Escarlata. ¿Cómo estás, José? Mauricio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ya llevo siete meses aquí y por fin me invitaste al programa. Sí, ¿verdad? Oye, pues vamos a empezar desde el inicio. Es una amena charla. Ahora, todo inicia en Nueva Italia, Paraguay. Y fue tu mamá la que te inculcó al fútbol. Sí, sí, sí. Muy joven. Ya pintaba más o menos para jugar fútbol. En el colegio casi siempre me quedaba y llegaba un poco tarde a mi casa y mi padre, mi papá se enojaba mucho, mis hermanos también, porque anteriormente en esa época en Paraguay los futbolistas te llamaban como eran vagos, que le gustaba la calle, que le gustaba andar, que no quería estudiar, que no quería trabajar y mi mamá siempre estuvo a mi lado, siempre me apoyó. Muy joven, a los 13 años, el club se llama Unión Pacífico, donde normalmente o prácticamente mi familia mantenía ese equipo con muchos amigos del pueblo. Mi papá fue presidente, mi hermano fue presidente, mi mamá fue presidente. A mi papá no le gustaba mucho, pero al último le pusieron ahí para que yo pueda aportar en lo económico. Entonces, la verdad que pasé mi infancia espectacular en un pueblo chiquito, pero empecé a los 13 años jugando ya en el club Unión Pacífico, que era prácticamente en ese momento manejaba a mi mamá y algunos amigos. Era un verdadero equipo de fútbol, José, porque tienes muchos hermanos también, ¿no? Sí, y mis hermanos todos jugaron ahí. Los cinco hermanos pasamos por ese club, un club muy humilde de liga, pero yo creo que ahí todos empezamos y mi ilusión siempre fue tratar de llegar a Asunción. En esa época se veía muy lejano para que yo pueda llegar a jugar un equipo en primera división. ¿Por qué? Porque no había infraestructura, prácticamente Nueva Italia estaba a 50 kilómetros de Asunción, pero ustedes saben que Paraguay vivió mucho tiempo en la dictadura, más de 35 años, por lo tanto había poco respaldo a la gente que vivíamos en ese momento en el interior del país y se veía muy lejano. Sin embargo, yo siempre, mi ilusión era llegar a jugar un equipo de primera división, llegar a salir a jugar afuera, en donde todos mis amigos decían que yo estaba loco, todos los vecinos decían que yo estaba loco porque el sueño era muy, se veía muy lejano, ¿no? Sin embargo, yo me enfoqué de lleno a esta profesión, muy temprano, muy temprana edad, a los 14, 15 años ya jugué en primera en ese equipo. En Paraguay hay una liga, o se llama Interliga, que son muy fuertes, la mayoría de los jugadores que juegan en primera división llega de esa liga, el 70% de los que juegan en Asunción proviene de esa liga, son ligas muy fuertes. Yo me tocó jugar infanto-juvenido a los 14, 15 años, ya a los 16 años jugué la Interliga Mayor, donde me vieron ya algunos empresarios, me vio un directivo de River Plate, y ahí empezó mi carrera, me llevaron a los 16 años ya en primera división, en donde se cumplió mi sueño en ese momento de poder llegar a jugar en primera división, y un equipo muy pequeño como River, pero llegué con mucha ilusión, con mi maleta, y la verdad que me fue bastante bien. Hoy ya tienes una carrera exitosa, reconocida incluso en varios países, no solamente en México, y la continúas como director técnico, pero fue en ese punto exacto, José, donde se crea conciencia de lo que quieres hacer. Sí, yo llegué a primera división en River, e inmediatamente soñé con salir rápido también de Asunción, jugué casi dos años en River, me dio la posibilidad de ir a Europa, la verdad que me llegó muy rápido todo, jugar un año y medio en primera división, ir a Europa, jugar dos años, regresé a Sudamérica, Chile, un equipo grande como la Católica, de ahí regresé a Olimpia, que era mi sueño de chico, jugar, vestir la camiseta de la Olimpia, después, un año y medio en la Olimpia, llegó la hora de venir a México, a Toluca, y la historia que todos sabemos. Ya después, al retirarme, mi ilusión siempre fue tratar de seguir ligado al fútbol y como entrenador. Me empecé a preparar, empecé a estudiar y la verdad que yo soy un agradecido y todo me ha llegado muy rápido. Llegas a México, solamente dos periodistas te reciben en el aeropuerto y un nombre que no se escuchaba y que no pintaba para escucharse en México. Sí, lo que pasa es que anteriormente llegaba muy poca información de Paraguay a México, de México a Paraguay. Paraguay estaba muy lejos de todos, entonces el fútbol paraguayo no era muy atractivo para nadie, inclusive mi ida a Europa fue por intermedio de la gente de Chile, un periodista que el italiano este que me compró se contactó con él, donde estaba buscando jugadores jóvenes, le dijo que Paraguay estaba sonando un hombre que está haciendo muchos goles, que era José Cardoso y ellos viajaron a Asunción, me contrataron y así fue mi transferencia a Europa. Igual a México, en México cuando yo llegué fue con Pascutini, que él jugó con un paraguayo en Colombia y más o menos en ese momento le dicen el mono González, que fue su compañero en el América de Cali y el mono estaba en ese momento dirigiendo Cerro Porteño y yo jugando en el Olimpia. Donde él, como me habían ofrecido, él le llamó al mono y le dijo que era un buen jugador y que podía triunfar aquí en México. Se dio la posibilidad de venir, yo tenía mucha oferta en ese momento para ir, para ir a Japón, para ir a Brasil, para ir a Argentina, llegó la posibilidad de llegar a México, a Toluca, en donde cuando yo vi la información de que Toluca también estaba último, como que no me llamó tanto la atención. ¿Por qué? Porque en ese momento me quería San Pablo, me quería Boca, me quería Flamengo, equipo japonés y salió Toluca, tampoco llevaba mucha información allá. Y cuando yo llegué acá me informé un poco y que ustedes se fueron al aeropuerto a recibirme. Empecé más o menos a preguntar cómo estaba el Deportivo Toluca. Cuando llegué acá me dijeron que estaba último, donde Andrés vivo me dijo que estaba último. Entonces, como que me motivó un poco eso, pero al final se hizo la transferencia. Yo venía ya un poco con una molestia en el tobillo y la rodilla que me pasó en los últimos partidos, que jugamos en la liguilla de Paraguay, donde perdimos el campeonato contra Cerro Porteño en penales. Ya llegué un poco golpeado y la verdad que me costó muchísimo recuperarme. Cuando empecé a recuperarme, empecé a jugar, fue una convocatoria para la Copa América del 95, en donde empecé a hacer goles también los primeros dos partidos, que fue justamente contra México, que ganamos 2-1, y después contra Venezuela, que ganamos 3-1. Y ahí me lesioné definitivamente y totalmente, parcialmente el ligamento cruzado. Y después regresé, jugué un partido aquí contra América, no sé si te acordás, un partido que hice una cinta, y ahí se me rompió totalmente el ligamento cruzado. Se recrudece esa situación cuando tienes la lesión, José, y donde todos, en ese entonces los entrenadores te querían sacar, te querían ver fuera del Deportivo Toluca, y se recrudece, pero yo una imagen que tengo muy presente es que casi llorabas y sin amigos en Toluca. Sí, fue una etapa muy difícil. Yo vine con mi señora, los dos jóvenes, con Raquel, y lógicamente tenía poca información, pocos amigos aquí, que es normal, pero me refugié mucho en la casa, con Raquel, y empecé a trabajar, y empecé a mentalizarme de que mi continuidad en México tiene que seguir, tiene que seguir acá en el Deportivo Toluca. Los entrenadores me daban pocas oportunidades, pero también yo no estaba al 100%, es normal. Yo creo que el técnico, el primero que quiere ganar es el técnico, entonces tuve muy poca continuidad. Ya después de las lesiones me empecé a recuperar y tampoco tenía continuidad, ¿por qué? Porque venía sin ritmo, venía sin jugar partidos, entonces es muy difícil que un entrenador te ponga, llevando dos años sin jugar, es muy difícil que un técnico se pueda arreglar y ponerte en ese momento. Entonces, toda la historia de que todos los entrenadores que llevaba me daban muy pocas oportunidades, entraba alguna vez hacía goles, inclusive en la última campaña con Juan Manuel creo que hice 6-7 goles, sin jugar mucho partido, creo que jugué 14 partidos, hice 6-7 goles, y después cuando ya se fue Juan Manuel, que llegó el profesor Mesa, ahí tuve la continuidad de poder mostrarme, ahí yo mismo también me puse esa meta de tratar de darle todo lo mejor al Deportivo Toluca, a la directiva, por haberme dado esa posibilidad de seguir, estando lesionado, inclusive me hicieron un año más de contrato, estando lesionado sin haber jugado muchos partidos, yo lo que quería era jugar, que me dé la oportunidad de poder mostrarme, y agradecer a toda esa gente que me apoyaron en esos momentos difíciles, con buena actuación y con goles, y yo creo que los pagué bastante bien, porque cuando me empezaron a dar la oportunidad con el profe Mesa, me dio continuidad, me dio respaldo de poder ser un jugador importante, y empecé a hacer goles, y en el 98 que se armó ese equipo con el profe Mesa, fue Toluca uno de los más ganadores en estos últimos tiempos. Te impusiste, digo, futbolísticamente hablando, a Carlos Pavón, hondureño, que en ese entonces estaba en el Deportivo Toluca, a Carlos María Morales, que también era de alguna manera contemplado, y se confió en ti, José, siendo ese 9, que habría que recordar, si te acuerdas con qué número comenzaste tu carrera en el Deportivo Toluca, no era precisamente el 9, era el 31, el 30 al 31, el 31, el 30, y el 31 lo tenía Juan Carlos Centurión, y bueno, anotar goles desde ese momento, José, en la corregidora de Querétaro, no me acuerdo. Inclusive, me acuerdo de que yo con, en el último draft, yo estaba transferible todavía, y al final se fue Morales, ¿te acuerdas? Estábamos en Acapulco, en la pretemporada, yo estaba fuera, y al final decidieron que Morales se fuera al draft, y me quedé yo. Ya después empecé a tener un poco más de continuidad, esto empezó cuando llegó el profe Mesa, ¿no? El profe Mesa, justo yo iba a jugar un partido con Juan Manuel, me acuerdo, y contra Tigres aquí, y no dormí nada, y a la mañana me operaron de apéndice, o sea, que tampoco me iba tan bien, ¿no? Entonces, ya de la operación, cuando llegó el profe Mesa, jugué un partido contra Celaya, en Celaya, que perdimos creo de 2-1, llevamos 5 o 6 partidos perdidos, con Juan Manuel, y también con profe Mesa aquí contra, no me acuerdo si fue el León, aquí, y Celaya, allá, perdimos los dos partidos, otra vez con el profe Mesa, en donde cuando, venimos para jugar contra Veracruz aquí, el profe Mesa me dijo, parate porque vas a jugar, y ahí fue uno de los, uno de los goles que, los primeros goles que metí, fue 3, ganamos 4-1, y de ahí arrancamos, y casi clasificamos para la liguilla, inclusive, en donde, ya ahí ya tuve continuidad, ya me empecé a mostrarme como jugador, la gente ya empezó a aceptarme, la directiva ya empezó a, a, a creer más en, en José Cardoso, entonces, yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Y también, en algún momento, la lesión, al final me vino bien, porque me dio tiempo de poder, acoplarme, a poder ver el fútbol mexicano, a conocer a profundidad, que cuando, me dio la oportunidad de, de, de entrar y de jugar, ya conocía a todos los equipos, a la mayoría de los jugadores, porque a mí me gustaba mucho ver fútbol, me gusta mucho ver, video, fútbol, y, y eso, yo creo que me ayudó, mucho en tratar de, de conocer a profundidad, a todos los equipos, a todos los jugadores, y cuando entré, no, 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 no sentí un cambio distinto, ¿no? No, entré con, con normalidad, con, con mucha hambre de poder jugar, y con mucha hambre de poder hacer goles, con mucha hambre de poder, eh, agradecer a toda la gente, eso que, que me han apoyado, especialmente al, al licenciado Valentín, a su familia, y a toda la directiva que estaba en ese momento. El TIC, la fecha clave fue el 2 de diciembre de 1997, cuando el Toluca parte a Croacia, que fue una gira, este, no muy buena, en cuanto a partidos, este, amistosos, porque jugaron contra unos meseros en el primer partido, Rijeka, el segundo partido, que sí, era el rival de primera división en Croacia, contra el Copa de Eslovenia, ¿no? De, de Italia, y tampoco se había partido, tampoco había partido. Fue una pretemporada que nos ayudó solamente para tratar de, de, de que el profesor Mesa pueda conocer más a profundidad a todos los jugadores, para que nosotros también podíamos, podamos intercambiar idea, podamos, eh, más o menos, conocer, no más, la idea que tiene uno, eh, que espera mi compañero de mí, nos ayudó mucho, vos viajaste con nosotros, y sabes que estuvimos ahí en, en, en un pueblo muy pequeño, que no había nada para hacer. ¿Un mag? Sí, en un mag, en una ciudad de 8 mil habitantes, no sé si mal, no sé si estoy mal, pero, creo que era así, 8 mil habitantes, eh, no había cancha para entrenar, no había rivales para jugar fútbol, eh, nos ayudó mucho para, para armar el grupo, ¿no? Yo creo que eso le vino muy bien al cuerpo técnico, no vino muy bien a nosotros, cuando regresamos aquí a México, vinimos con, con la ilusión de, de poder hacer un buen torneo, no quiero mentirte, pero, yo creo que ningún, ninguno de, de los jugadores que estábamos en ese plantel en ese momento, te va a decir que, que veníamos para ser el campeón, porque nosotros veníamos saliendo a flote de, de haber peleado el descenso casi tres años, entonces, vinimos con una ilusión impresionante de poder hacer un buen torneo, si, si, no me equivoco, el primer partido de Liga del 98 fue con Monterrey aquí, ganamos 2-1, me tocó, yo creo que hice los dos goles también, ganamos 2-1, y ahí arrancó ese nuevo proyecto con el profesor Mesa. Oye, bueno, campeón 98, campeonato 99, campeonato 2000, en el 2000, con 22 goles en la liguilla, un récord que, no se ha superado en el fútbol mexicano, en seis partidos, 22 goles, es una cantidad bastante aceptable, campeón en el 2002, cuatro veces campeón con el Deportivo Toluca, cuatro campeonatos de goleño individual, y cuando llegabas tú, antes a la cifra de 119, te juntaste con Vicente Péreda, en la cancha del Nemesio 10, y llevabas como 100 o un poco menos de goles, y decías, lo vas a superar, y vaya que lo dobleteaste. Y la verdad que, desde que llegó el profesor Mesa, se generó un ambiente muy favorable en el grupo, empezamos a jugar en equipo, empezamos a jugar a querer ganar permanentemente, y yo creo que eso nos llevó a ser un equipo compacto, un equipo que trabaja dentro de la semana, que trabaja los partidos muy inteligentemente, con un señor que conocía a profundidad a cada uno de nosotros, nos explotó siempre al 100% las condiciones que teníamos, cada uno de los jugadores que componíamos ese plantel, era un equipo que jugaba ya de memoria, porque ya Profuneza tuvo más tiempo para trabajar, tuvo tiempo de conocer a sus jugadores, tuvo tiempo de implantar su filosofía, y empezamos a jugar de memoria, yo creo que eso a mí como 9 te ayuda mucho, ¿por qué? Porque el equipo juega bien, el equipo llega, el equipo genera, el equipo te llega por derecha, por izquierda, cuando no entrábamos, los equipos cuando se metían atrás, parecía Vito Rubí con un tiro libre, metían al ángulo, y eso nuevamente habría la posibilidad de demostrar el buen fútbol que tenía el Toluca en ese momento, y me dio la posibilidad de anotar 249 goles, yo creo que eso se hizo porque el equipo jugaba bien, teníamos compañeros muy inteligentes como Fabián, poco a poco se fueron metiendo más jugadores como Ciña, Mané, Morales, llegó Vicente, yo creo que todos los jugadores que entraban, Chiqui cuando vino de Pumas, todos los jugadores que Toluca incorporaba, dos, tres, cada vez que terminaba la temporada, se acoplaba bastante bien, ¿por qué? Porque Profuneza es un señor muy inteligente, entonces se veía siempre donde estábamos un poco más flacos, y ahí el Profesor Mesa buscaba al jugador ideal para que pueda venir a fortalecer el equipo, y yo creo que ese equipo es fantástico, jugaba muy bien, jugaba de memoria, para mí iba a ser muy difícil volver a encontrar un equipo como Toluca 98, 99, 2000, ¿por qué? Porque el equipo jugaba de memoria, jugaba, prácticamente se veía que jugaba caminando, jugaba, ganábamos muy fácilmente los partidos, 4-1, 4-2, 5-3, o sea, todos los partidos nos presionaban un poquito, nosotros dábamos un plus hacia arriba, entonces yo creo que ese equipo fue increíble, jugaba maravillosamente al fútbol.